Emocionados, agrandados, porque tenemos 105 años de vida. Ha sido la primera, esta escuela ha sido el primer indicio acá en la provincia como educación técnica, ya que en aquella época cuando se declaró esto, la formación de las escuelas de arte y oficio, fuimos los primeros. Así que eso es una cosa que nos obliga siempre a estar permanentemente evolucionando en lo que es enseñanza, evolucionando en lo que es la parte técnica que gracias a Dios la estamos haciendo, buscando recursos, equipándonos como corresponde. No digo que estamos a la vanguardia porque siempre vamos a estar en desigual en eso, pero tenemos equipamiento que nos permite enseñar a los chicos cuando en el mundo laboral que lo estamos preparando, no desconozcan estas cosas. La verdad que quizás uno de los establecimientos históricos de nuestra provincia, uno de los más emblemáticos, 105 años de formación de jujeños, 105 años trabajando por el futuro de nuestra provincia, particularmente saludar a todo el personal docente, no docente, a todos los estudiantes del ENED 1 de Jujuy, ese gran industrial que tenemos, que hace carrozas que recordamos permanentemente. Estamos justamente acá viendo cómo ya están trabajando para la próxima fiesta nacional de los estudiantes, así que agradecerles y felicitarlos y pedirles que sigan avanzando con ese empeño, con esa garra. He tenido posibilidad también de compartir en algún momento con la hinchada, la hinchada de los lobos, una hinchada impresionante, tienen unos tambores, unos bombos que suenan y resuenan por toda la ciudad, así que felicitar a todo el equipo y por supuesto desearles el mayor de los éxitos en esta nueva edición de la fiesta nacional de los estudiantes.